Llegó a Madrid en los años 80 y sus comienzos, como ella misma relata, fueron muy difíciles. Cuando aún no era conocida se ofrecía a realizar el diseño del aparcamiento del Hotel Puerta de América, todo un referente del diseño y la arquitectura en Madrid, lo que le valió que el conocido arquitecto Jean Nouvelle le diera el apodo de Madame Parkin. Este proyecto fue la puerta que le abrió nuevas oportunidades y trabajos. En Personas que suman, hoy hablamos con Teresa Sapey. Profesión. Bueno, yo diría creadora de espacios. Ya el arquitecto me queda corto. Define lo que es para ti la arquitectura. Es mejorar la vida del hombre, no solo la función, pero también la estética. Cualquier tipo de espacio es valable para un arquitecto, desde la casalleta de un perro a un rascacielo. Magnífico. ¿Tu color favorito? Naranja. Es emocionante, vitamínico, rock and roll. Me encanta. ¿Minimal o barroca? Los dos son lo mismo, se tocan. Ni uno ni el otro. Lo que te sientas, según el día, según el momento de la vida. ¿En qué proyecto estás trabajando actualmente? Muchas casas privadas, magníficas, de gente que está pensando de cómo vivir o que ha cambiado de edad y quiere una casa diferente. Cuéntanos cuáles son tus referentes. Mis referentes vienen de varios mundos, desde la historia del arte, la arquitectura al diseño. Seguramente, de buena torinesa que soy, no puedo no acordarme de Fornasetti o de Molino. Pero evidentemente, personas como Gioponti están siempre en mis pensamientos. ¿Y cuál es tu visión del mundo? Que es magnífico, que maravilla, que redondo, así no tienes ninguna esquina. ¿Las evoluciones son siempre a mejor? Siempre. En particular, cuando eres un creativo. Porque siempre hay algo nuevo que volver a pensar o que inventar o que reinterpretar. Muchas veces se reinterpreta o se vuelve a pensar algo que ya habíamos vivido. No pasa nada. ¿Qué es lo que te inspira? Todo. Desde la sombra, una grieta en el muro, a una joya, a una comida, a una palabra, a una persona, a un interior. En particular, cualquier cosa es inspirador, incluido un insecto. Y dinos, ¿cuáles son tus límites? Buena pregunta. Creo mi altura, que soy solo hace unos 62. Teresa no tiene límites. Yo con mí misma, ninguno. Soy muy exigente. Muy bien. Encantada de saludarte, Teresa, y de que nos acompañes en esta charla. Ahora, deseando que nos cuentes quién es Teresa Sapey. Bueno, yo todo, todo no te lo voy a contar, Marta, porque si no, no me vuelves a llamar. Te puedo contar lo que yo quiero que hoy sea Teresa Sapey. Perfecto. Muy bien. Yo quiero que Teresa Sapey sea un arquitecto que se dedica a no solo hacer espacio bonito y bello, pero también a mejorar a nivel funcional o económico la rentabilidad de un espacio. Una familia que vive mejor en la casa que diseño. Una oficina que trabaje mejor. Una tienda que venda más. Un hotel que esté siempre lleno. Los retos para mí son también retos de ocupación, de mantenimiento, de visión, no solo de hoy, pero también del futuro. Digamos, nos remontamos tiempo atrás. De pequeña soñabas con ser artista, pero estudiaste arquitectura. Y bellas artes. Ah, y bellas artes también. Sí. ¿Has podido cumplir ese deseo a través de tu carrera? Muchísimo. Me siento una mujer muy afortunada porque vivimos esta época que es magnífica para nosotras. Somos, creo, la mujer más afortunada de toda la historia del hombre. Y además podemos ser lo que queremos. Nuestros sueños se pueden convertir en realidad. Yo siempre he soñado de trabajar con el espacio, con el volumen, con la arquitectura, con los colores, con los materiales y lo que hago todos los días. ¿Un arquitecto interiorista es una persona emprendedora por definición? Siempre en esta vida hay que ser cualquier cosa sea emprendedor. Probablemente, si volviese atrás, me gustaría ser businesswoman, arquitecto y artista. Porque el negocio es lo que nos hace comer cualquier actividad. Es el fuego que da a la chimenea para que una actividad funcione, cualquier actividad sea. Incluido la de cantante, músico, bailarino. Y fulana. ¿Qué define en tus proyectos? Yo creo que nuestros proyectos son icónicos, son diferentes, son cosmopolitas, tienen un uso del color y de materiales fantásticos. Y te diré una cosa, envejecen muy bien. Envejecen bien. Sí. Bueno, imaginamos que de los proyectos que te han mandado, algunos han sido fáciles, otros menos. ¿Qué haces cuando el resultado no es el deseado? No lo publico, muy claro. Muy fácil. Cuando el cliente cree saber más del arquitecto y no se deja guiar, tú tienes que cumplir con tu misión, pero luego no lo harás ver o no lo publica y punto. Es uno más y ya está. Cuando digamos que a lo mejor hay algo errático en el proyecto que no es tan del lado del cliente, ¿aprendes de los errores? Siempre se aprenden los errores, pero nuestra profesión es siempre diferente. Entonces siempre hay algo nuevo en cada proyecto que es magnífico. Cada proyecto no es solo estética, es volver a estudiar, volver a documentarte. Hay muchísima parte de búsqueda, pero búsqueda social, económica, espacial. Es como un estudio de donde va el mundo actual para luego concretarle en un espacio. Te diré una cosa, Marta. Siempre digo que un periodista como tú escribe la vida a través de las palabras. Tú escribe lo que está pasando hoy con tus palabras. Nosotros lo escribimos con el espacio. Tiene que estar documentado del mundo para crear un espacio que esté en este mundo. Y hablando de espacios, ¿te defines como diseñadora de los no lugares? ¿Qué es esto? Cuéntanos. Porque empezamos justamente creando espacios que nadie diseñaba. No solo aparcamiento, pero también túneles, bajo paso, pasarela. Todos esos espacios nobles para un arquitecto clásico, nosotros le dedicamos muchísima atención. Lo último seguramente es la salida de emergencia de la tienda de Gansedo, que justamente la familia Gansedo me dijo, ¡Ah, esta es una salida de emergencia! Aquí hace lo que quieras. Nos da igual. Pasará solo el personal. Y se ha convertido en un túnel de colores que creo que es lo más fotografiado del tiempo. ¿Y qué espacios aún olvidados te gustaría cambiar? A mí me encantaría ser bodega, me gustaría ser bajo paso, me gustaría ser aeropuerto, estaciones. Todos los proyectos son buenos. Acuérdate que no es el proyecto, pero es el cliente. Detrás de un buen proyecto siempre hay un gran cliente. Dices, y he leído por ahí, que el mejor proyecto es el que está por realizarse. Es verdad, porque siempre aprende algo más, siempre hay alguna novedad, siempre hay algo que quiere poner en práctica. Para los que no tenemos, digamos, gran conocimiento o conocimiento más técnico de la arquitectura, sí que oímos mucho hablar de tendencias como el ecodiseño o la bioarquitectura. ¿Crees que es algo de ahora o que siempre han estado presentes en el mundo de la arquitectura? Yo creo que respecto por el entorno, por el mundo, por dónde está un proyecto, su ubicación, el utilizar la energía natural o materiales naturales, siempre han sido presentes en un buen proyecto. Ahora, efectivamente, se han estudiado más y hay más medio para utilizarlo más, pero siempre han sido presentes, no es una novedad esto. Un buen proyecto siempre ha sido respetuoso con el mundo y con el ecosistema. ¿Y cómo aplica Teresa Sape y la sostenibilidad en sus proyectos? Hombre, muchísimo, desde el uso de materiales, desde el reciclaje, desde la geotermía, desde la energía solar, desde los paneles. Además, ahora estoy muy ayudada con también sofisticación de materiales, por ejemplo. En todo lo que son paneles solares, ahora hay unos paneles solares de colores magníficos que te dejan también hacer una parte estética y no solo técnica. Las maderas son maravillosas. Ahora estoy diseñando, por ejemplo, una casa prefabricada que es totalmente sostenible. Luego, ¿la madera está dentro de esos materiales que más te puede gustar usar o hay alguno más? Yo, a mí me gustan todos los materiales, pero seguramente las maderas las uso muchísimo. Luego uso muchísimo los cerámicos, uso muchísimo el acero, el vidrio, el hierro, depende. No tengo preferencia, depende mucho para qué es, dónde es y qué uso va a tener, ¿sabes? Nos ha contado un pajarito que eres una loca de las nuevas tecnologías, que te gustan muchísimo. ¿Qué es lo que crees que aportan al ámbito del diseño y la arquitectura? La verdad que es una herramienta fantástica para producir los proyectos, para visualizarlo en 3D en particular, para darte cuenta un momento de la espacialización del producto mismo, en particular para los clientes, porque se dan un poco cuenta de cómo va a quedar el espacio. Ayuda muchísimo. Ahora, no son todo, no son el 100%. Creo que el cerebro humano, el pensamiento, la intervención siempre tiene que intervenir. En este tiempo en el que estamos viviendo, en el momento actual de pandemia, las casas se han convertido en espacios multiuso. Y tú dices que las casas tienen que ser vividas. ¿Crees que nos está viniendo bien esta circunstancia para darnos cuenta de la importancia del hábitat? Bueno, tú eres muy educada porque me has pedido solo que pienso del hábitat y no de la familia. También habría que hacer una estadística. Exactamente. Creo que los abocados matrimonialistas nunca han trabajado tanto en su vida, al punto que el Papa ha tenido que intervenir en Italia diciendo, intentad aguantaros. Porque el resultado de esta emergencia sanitaria no ha sido solo que no conocíamos las casas donde vivíamos, pero tampoco la pareja. Cierro paréntesis. Cerramos paréntesis y hablemos del hábitat. Exacto. Cuando hablamos de la casa, te diré que hasta ahora nosotros utilizábamos la casa como hoteles. No salía, te iba al trabajo, te iba al gym, te iba a cenar puesta, te iba al cine, te iba con los niños, cenaba, dormía. Y otra vez. Tú la casa la bebías por la noche, a nivel nocturno, el colchón, el cojín, el baño, hay que cambiar. Y el microondas, un trozo de pizza que caliente. Pues ahora, estando mucho más en la casa, te has dado cuenta que no sé si exactamente la casa que quería hay que dar un cambio. Justamente yo ahora estoy haciendo proyectos de casa, también muy buena, que han decidido dar un cambio a 360 grados, sin esquina, otra vez, porque se han dado cuenta que de golpe quieren espacio diferente, ¿sabes? Más humano, más flexible, más para encontrarse. ¿Y se puede hacer mucho aunque el espacio sea pequeño? Muchísimo. Lo siento mucho, mira Marta, yo ahí quiero revalutar mi profesión. Un malo médico te mata, un mal abogado te arruina, un mal arquitecto te hace vivir mal. Lo siento. Yo he visto cosas espantosas. No es la cuantidad, es cómo, la calidad del espacio. Es una cosa importantísima en mi profesión. Hablando de diseño, precisamente nos acaba de dejar el gran Alberto Corazón, pintor, escultor y diseñador además de un artista polifacético y que muchos hemos conocido. ¿Cómo está el diseño español en estos momentos? Sufriendo, sufriendo porque evidentemente el diseño no puede existir si no hay detrás una buena economía, industria. ¿Por qué hay tanto diseño en Italia? Porque hay una industria que sostiene la creatividad. Y ahora con esta emergencia sanitaria había mucha producción nacional que estaba muy concentrada solo en España y como era un gran proveedor de todo lo que es hospitality, hotelero. Esto está sufriendo mucho, muchísimo. Todo lo que es turismo está sufriendo. Es inútil mentirse. Pero yo soy una gran optimista y creo en España, creo en la industria española, creo en la creatividad española y creo que hay que subirse la manga y que saldremos adelante. Sin embargo, ¿todavía piensas que hay gente que tiene esa idea de que el diseño es algo superfluo? Creo que ya la nueva generación ninguno. Porque francamente la nueva generación, si no ha viajado físicamente, ha viajado intelectualmente con Google. Google es el avión más rápido del mundo. Entonces la gente mira ya, ya no es como antes que no habían visto librería, ya no es suyo, han visto 40.000 tipos de librería. Ya no han visto sofá, han visto 40.000 sofá. Ya la gente puede buscar y hacerse su propia idea de lo que quiere. Es mucho más fácil todo esto. ¿Pero el diseño es un lujo solo para unos pocos? No, para nada. El diseño es al revés. Justamente el diseño no solo es un lujo para todo, pero más los espacios pequeños, más tiene que ser diseño porque más se aprovecha el espacio. Justamente el diseño no es un lujo para quien tiene muchos metros cuadrados a su disposición y puede tirar metros cuadrados. Pero para la gente que vive en casa pequeña, que tiene que utilizar cada metro cuadrado, es importantísimo que el espacio sea bien organizado y bien diseñado. Acabas de comentar ahora que tenemos una ventana abierta a través de internet o a través de la posibilidad de esos viajes que antes nos parecían casi imposibles. El mundo ahora es global. ¿Crees que esto es positivo o es negativo? Siempre depende si te emborracha o no de la globalización. Si eres capaz de tomarte una copa de vez en cuando es genial, porque justamente luego lo importante es volver también al local. En España hay una tradición de artesanía espectacular que hay que aprovecharla hasta lo máximo. Y de todas formas, te diré una cosa, hay un movimiento de gente que está volviendo muchísimo al producto, producto hecho a mano, único. Y que no le importa que sea de una grande firma y que está dando muchísimo valor a un mueble hecho por un evanista, hecho a mano, a unos platos pintados a mano de una cerámica de calavera, a unos hierros de Toledo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces están revalutándonos mucho, mucho, mucho a unos tejidos, tejidos a mano. Entonces hay un nuevo mundo que es un mundo más artesanal, más exquisito porque es de poco, pero con mucho valor detrás, manual, que está volviendo, que se está avalutando mucho. Y yo creo que los dos sirven. Y en esa cultura popular, ¿el diseño está también, forma parte de esa cultura popular? Claramente. Mira, un genio como ha sido Philip Star, que se inspiraba a veces en cosas populares para hacerlas globales, ¿sabes? Cogía la típica silla francesa de toda la vida, la cien plástico transparente, un mundo lleno, conoció al estilo francés nuevo. Yo creo que los dos van bien. Yo no me caso con nadie, me caso con los dos. O con todos, ¿sabes lo que te quiero decir? Y ya para terminar este rato de conversación, Teresa, ¿cómo ves el futuro, el futuro de tu estudio? Mira, yo te digo la verdad, yo adoro mi profesión, vivo por mi profesión. Estamos trabajando, tenemos bastante proyecto privado en este momento, hay algún apart-hotel, nosotros hemos hecho muchísimo tele, yo soy una súper optimista, creo que para reactivar la economía, la gente necesitará mucho creativo como yo, gente que la ayuda a solucionar muy bien sus necesidades espaciales, su tienda, su bodega, su hotel, su oficina, porque la imagen cada vez será más importante. Entonces yo creo que además con esta emergencia sanitaria que hemos tenido, lo que ha hecho es repensarlo todo. Entonces es magnífico porque habrá muchos proyectos para todo. ¿Y qué les dirías tú a esas generaciones jóvenes que se incorporan al mundo de la creatividad, al mundo del diseño, de la arquitectura? ¿Qué consejo les darías? Le diría, trabaja con mucho coraje, porque el coraje hay que tenerlo siempre, fe en tu profesión y verás que saldrás adelante. Muchísimas gracias, Teresa. A ti, Marta. A ti, Marta. A ti, Marta. A ti, Marta.